Con 80 años de edad, el pintor nacido en la ciudad de Taxco, Celestino Mota, continúa con la creación de obras de arte, inspiradas en lo fantástico, la vida cotidiana y la naturaleza. Sus obras son conocidas a nivel nacional e internacional, debido a que oferta sus obras a los turistas que visitan esta colonial ciudad. Celestino Mota menciona que a pesar de no haber tenido ningún estudio, el arte de pintar es un don que sus manos e imaginación crean, siendo su fuente de empleo, su herramienta, los pinceles y pinturas. Yo estaba pensando, ¿cómo sucedió esto? Bueno, yo he vivido toda mi vida, mis 80 años aquí en Taxco. Me dedicaba así a vender cuadros, pero de otras personas. Entonces a través del tiempo fui discerniendo, pensando en hacer cosas que mostraran la gente del pueblo, el pueblo en sí, pero a través de sus personas. Entonces, y dieron la cosa de estas figuras con colores pues fuertes. El estilo, según me dijeron, yo nunca asistí a ninguna escuela, no tuve la oportunidad de estudiar arte. Esto me viene completamente natural. Nací con ello. Me dedico, me he dedicado toda mi vida a vender cuadros, por decirlo de alguna manera. He hecho otras funciones. Vaya, he vendido plata, he vendido mercancía artesanal, canastas y ese tipo de cosas. Pero la mayor parte de mi vida ha sido vender cuadros. Básicos son colores acrílicos, los que yo uso. Esto es mío, es una idea mía, el usar los colores acrílicos. La técnica es acuarela, así se nombra. El estilo se nombra inocente. Según los Estados Unidos, según los gringos, se nombra naif. Es un estilo supuestamente que nació, no estoy seguro porque vuelvo a repetir, no estudié. Entonces, no sé si sea verdad que nació en Alemania allá por los 1800. Es un estilo simple, sencillo. Nada más que lo importante no es la sencillez, ni el color, ni la tinta que uso para dibujo, ni todo. Entonces, lo importante es la idea, el hecho de pensar qué cosa voy a hacer, qué voy a idear, qué voy a presentar. Qué es lo que quiero que la gente sienta con lo que yo pinto, logro. Lo que yo intento es que la gente se dé cuenta de que hay gente con ambiciones, con deseos, con perseverancia, con deseos de vivir. Entonces, mi trabajo muestra eso, ese deseo, ese trabajo, esa perseverancia, ese consumo de la vida misma. En realizarla, en lograr pintarla, eso no lleva mucho tiempo, máximo unas tres horas en cada una de ellas. Lo que sí lleva tiempo, a veces años, es la idea. Eso es lo que lleva tiempo. Mis obras se las puedes encontrar aquí donde estoy. Yo estoy aquí casi todo el tiempo. Y también con mi hermano, los nacionales, vaya, por decirlo de alguna manera, me cancine. Posiblemente si les guste mi trabajo, posiblemente si quisieran tener un cuadro mío en su pared y esto. Mis cuadros necesitan un espacio, un determinado espacio para lucirse, para mostrarse. Tengo más de 20 días sin vender. Pero eso es lo menos. De alguna manera yo sobrevivo. Lo que es importante es el hecho de que el día de hoy, lo que yo hago sí es cierto. Es un don que mi Padre Eterno me dio. Tantas formas de estudiar. Que por ejemplo, la pintura, se puede lograr aprender, aunque no sea uno un artista, aunque no haya uno nacido con el don de ello. Con buenos maestros, el día de hoy, por cierto. Y se puede aprender mucho más de lo que yo logro. Yo únicamente sé hacer esto porque Dios me lo dio. No para atrás ni un paso. Todo para adelante. Siempre para adelante, jóvenes. Esto es solamente el principio. Vamos a vivir. Vamos adelante a trabajar. Celestino Mota menciona que desde niño dibujaba cosas que para el resto de la gente no era normal. Pero para él era algo único creado por su imaginación. Su estudio ha sido adaptado por una mesa y un banco, donde por más de tres horas realiza cada una de sus creaciones. Este pintor tasqueño cuenta con más de 100 obras, aunque menciona que hay fechas en que no puede vender sus obras, pero continúa con el amor por el arte.